Al hablar, cantar, jugar, escribir y leer, al hablar, cantar, jugar, escribir y leer, al hablar, cantar, jugar, escribir y leer, un gran lector tú podrás ser. Yo soy Gabriela con el programa de Head Start y esta es La Araña Pequeñita. La araña pequeñita subió, subió, subió. Vino la lluvia y se la llevó. Salió el sol y todo lo seco y la araña pequeñita subió, subió, subió. Hablen y canten con sus hijos en su idioma natal. Todos jugamos una parte importante en preparar a los niños de Utah a leer.